Silvina Luna recientemente se le detectó una bacteria que podría complicar su situación hasta la jornada del jueves se conocía. Que a la modelo le habían aplicado en varias partes de su cuerpo una sustancia llamada metacrilato twitter Aníbal Lotoqui. El hermano de Silvina Luna habló con Ángel de Brito. Ángel de Brito contó cuál fue el conmovedor gesto de. Silvina Luna apenas despertó que es el metacrilato, el producto que Aníbal Lotoqui le colocó a Silvina Luna los novios más famosos de Silvina Luna, Fernando Gago. El polaco, Iván Noble y más noticias una intrusa en el clan Sena, la trama detrás de femicidio de Cecilia. Strzyszowski y Marie Claire la cartera Louis Vuitton del tamaño de un grano de sal se vendió en 60 mil dólares caras. Revelaron que Aníbal Lotoqui no le aplicó a Silvina Luna metacrilato, sino biopolímeros para brisas en solo 10 horas se agotó. El Citroën Miami Baggy compartí esta nota Silvina Luna es el centro de información en los últimos días. El país se ha mantenido expectante sobre la evolución de su salud. Desde hace 15 días permanece internada en el hospital italiano y recientemente se le detectó una bacteria que podría complicar su situación. Su deterioro y su batalla entre la vida y la muerte ha puesto en el centro de la escena una vez más a Aníbal Lotoqui, el doctor acusado de practicarle mala praxis a Silvina Luna. Hasta la jornada del jueves se conocía que a la modelo le habían aplicado en varias partes de su cuerpo una sustancia llamada metacrilato. El metacrilato es un producto que se usó por muchos años en la ortopedia y traumatología. El doctor Alejandro Druetto explicó ante las cámaras de América TV que es un cemento viscoso que se endurece rápido y primero se coloca en una jeringa. Se inyecta sobre el tejido, se dispersa en la zona y se interdigita dentro de tejido, uno lo puede moldear. Asimismo, aseguró que este producto solo se debe usar en tejidos sólidos y no blandos como los músculos, lugar donde se creía que a Silvina Luna le habían aplicado dicha mezcla. No obstante, el médico Martín Carrizo a través de su cuenta oficial de Twitter reveló que Aníbal Lotoqui nunca le inyectó a Silvina Luna el famoso metacrilato. Según tengo entendido, de muy buena fuente, en relación a lo de Silvina Luna, la sustancia en cuestión no fue metacrilato, partió asegurando el especialista. Seguidamente, explicó, de hecho, no tendría sentido si el objetivo del cirujano hubiese sido achicar costos. Según Carrizo, Aníbal Lotoqui le aplicó a Silvina Luna una preparación llamada biopolímeros. Aparentemente, se le inyectó biopolímeros, silicona, mezclada con hidroxiapatita de calcio. Debería indagar un poco más al respecto, aseguró. Por otra parte, resaltó que el metacrilato es un material de relleno que solo está aprobado para estética reparadora y no estética anti-ish. Para concluir, Martín Carrizo publicó otro tuit en el que al parecer confirmó la información que dio anteriormente sobre la sustancia que complicó la salud de Silvina Luna es exactamente lo que estoy diciendo. Y lo sé hace años. De hecho, lo vengo diciendo hace tiempo. Es imposible que sea metacrilato por el costo que eso implicaría, sentenció. AM.